¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, gente, que ganamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Argelo! 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 Quizás que si salen las entradas salen los libros ¡Venga! ¡Argelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacate, pongo! ¡Gracias! ¡Guacate! ¡Guacate! ¡William! ¡Vamos! ¡Dignita, mordo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Rimes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rimes! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vengan! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravos! ¡Vamos! ¡Está bien, todos los hombros han sido queridos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Que se shade! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Belice! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacalo fuera! 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 ¡Sacalo! ¡Sacalo fuera! ¡Sacalo! ¡Sacalo fuera! ¡Sacalo! 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 Hay que sacar el chate, hay que sacar el chate. 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, que se ha enfadado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se ha enfadado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Martino! ¡Vamos, Martino! ¡Vamos, Martino! ¡Andate el ataque, Martino! ¡Andate el ataque! Andá, darte el ataque, Domingo Pajero, que te gusta que va en la buena. Otro dinero y mierda. ¡Domingo Pajero, que venía a darlo! 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 Grite! Grite! the people! Grite! ¡Glor! Se está tirando los en la mano, nos piden la mano! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los días acá? ¡Ven para reventar cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marqueros! ¡Vamos, Marquerosos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no te vas, hijo pajero, que está paginá pa' afuera, la puta que te parió? ¡Tragón de mierda! ¿Por qué no te vas, hijo? ¿No podés jugar vos? ¡Vamos, selección! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, Juliño! ¡Vamos, regalamos! ¡Vamos, que está todo callado, esa monta de madrina! ¡Vamos, Juliño! ¡Vamos! ¡Vamos, Juliño! ¡Vamos, Juliño! ¡Vamos, Juliño! ¡Paras un concurso! ¡Qué加el! ¡Dale Camilaprмоña! ¡Qué pa' manga de Gabina! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja! Yo quería que eran de violación que eran del mar. ¡Son peoros! ¿Ven a la Petrolía acá por un tele y para borracho, chicos? No, por otro no sirve, no tiene la propiedad de su... ¡Venga, vieja, vieja! ¿Por qué no ponen hoy la tribuna esos morrachios? ¿Cómo vincentajes hay que escuchar a los decennes? ¿Por qué no venís spor acá porque no venés tabii? ¡Venga, viej points! ¡Venga, viejo, viejo! ¡Venga a言ómales las tribunas y todos los decennanos. ¡Vamos a aprender, glánd Bañounas! ¡Venga, los decennanäs! ¡Fuera la paella! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!